Ya estamos preparados amigos televidentes para llevarles a conocer tres plantas hermosísimas en esta sección entre plantas y vamos a comenzar con una que es considerada la flor nacional de Perú y Bolivia, aquí la tenemos, es una planta muy muy hermosa, así es que sin unas preámbulos vamos a conocer esta que se llama Cantuta. Nombre científico Cantúa buxifolia, de la familia Polemoniaceae, otros nombres que recibe Cantuta, Cantus, flor de Inca y flor sagrada de los Incas, la Cantuta es una especie de arbusto considerada la flor nacional del Perú y una de las dos flores nacionales de Bolivia, se sabe que los Incas quedaron maravillados por su gran belleza, proviniendo del cultivo de la Cantuta en todos sus dominios, consagrándola al Dios Sol, de allí que también se le conoce a la Cantuta. La Cantuta se conoce como la flor sagrada de los Incas, es un arbusto perenne muy ramificado y de aspecto muy vistoso que mide entre los dos y tres metros de alto, sus pequeñas hojas son ásperas, alternas y tienen forma lanceolada, elípticas, sus flores no tienen olor, crecen en racimos terminales, con corona tubular, cáliz corto y colores muy llamativos, generalmente blanco, amarillo, rosado y rojo intenso. La Cantuta se desarrolla de manera silvestre o cultivada, principalmente en las zonas ándidas de Bolivia y Perú, entre los 1,200 y 380 metros sobre el nivel del mar. La Cantuta que florece durante todo el año es propia de climas templados, pudiendo crecer directamente bajo el sol en lugares abiertos. Prefiere suelos sueltos de texturas franco arcillosos, ricos en materia orgánica y bien drenada. Se reproducen por semillas, estacas y por hibridación, se obtienen flores con una mayor variedad de colores. Al igual que la mayoría de flores tipo campanilla y por sus vivos colores, la Cantuta puede atraer a sus polinizadores como abejas y picaflores. En la actualidad existen plantaciones en diferentes partes del Perú. Pues bien, vamos a conocer ahora una planta que se llama capuchín, está muy hermosa, con unas flores que tienen cinco pétalos y son muy coloridas. Las podemos encontrar en rojo, anaranjado y amarillo. Vamos a conocer más de capuchina. Enseguida les presento una planta de nombre capuchina, aunque su nombre científico latino es tropaelum majus. Nombre común o vulgar, capuchina, capuchinas y taco de reina. Pertenece a la familia tropaelaceae. Es originaria de Perú, Ecuador y Colombia. Es una planta herbácea anual y perene, a menudo trepadora o rastrera, cultivada como anual. Respecto a sus hojas, son redondeadas en forma de escudo, lobuladas o divididas en segmentos, carnosas de un hermoso color verde glauco, caracterizadas a menudo por un olor penetrante. En cuanto a sus flores, son de color naranja o carmín oscuro, en forma de trompeta con espuelas. Su época de floración es en primavera, verano y otoño. Larga floración veraniega. Frutos carnosos de color blanco y de 12 milímetros de ancho. Tienen numerosas formas enanas de 30 centímetros de altura y una preciosa variedad de hojas matizadas de amarillo. En el jardín deben sembrarse dejando espacio suficiente para que se extienda, ya que de lo contrario invadirán a otras plantas. Las flores poseen tal brillo y colorido que basta con una o dos plantas para alegrar una parte del jardín. Muy decorativa en balcones, terrazas, espalderas, etc. En los balcones, con una maceta lo suficientemente grande, puede dar un toque de color al balcón si la dejamos que se enrede en la barandilla. Las variedades compactas que alcanzan 60 centímetros resultan más prácticas y apropiadas para recipientes. Como dato curioso, en algunas perreras siembran la capuchina en sus vallas para preservar a los perros alejados de piojos y otros parásitos. Tanto las flores como las hojas son comestibles y las semillas se pueden encurtir como alcaparras. Es de fácil cultivo. Respecto a la luz, toleran desde pleno sol a media sombra, pero el exceso de sombra inhibe la floración. En cuanto a la temperatura, tiene poca resistencia al frío. No tolera heladas hasta menos de un grado. Suelos bien drenados. Resiste en suelos secos y pobres. El riego debe ser moderado. El terreno debe mantenerse fresco, pero sin excederse en los riegos. El abono debe de efectuarse con productos pobres en nitrógeno y con abundante fósforo. Se autopropaga con facilidad. Se multiplica por semillas. Época de siembra casi todo el año. Y germina en 14 a 20 días a 15 grados centígrados. Y florece 7 a 10 semanas después de la siembra. Y del colorido de estas flores nos pasamos ahora a otra variedad que se llama cardo corredor. Aquí lo tenemos. Esta es una planta que la podemos ver en caminos, a la orilla de los ríos, también en algunos campos cultivados o no necesariamente. Vamos a conocer un poco más del cardo corredor. Cardo corredor. Nombre científico, eringium campestre. De la familia, un vellifiare. Otros nombres que recibe, cardo cepero. Esta es una planta perene originaria de Europa Central y del Sur y también la encuentran en Asia. Puede llegar a alcanzar 60 centímetros de altura y 45 centímetros de anchura. Este cardo campestre puede autopolinizarse, aunque también se vale de antófilos, dípteros o coleópteros para transferir el polen entre sus flores de color hueso con toques keli, dotadas de unidades reproductivas hermafroditas. Respecto a sus necesidades, la especie de este cardo campestre se desarrolla mejor en suelos con pH ácido, neutros o alcalinos. Pueden llegar a soportar terrenos pobres en nutrientes. Su parte subterránea crecerá con vigor en soportes de textura arenosa o franca. Estos se pueden mantener generalmente secos o húmedos. Es de suma importancia regar teniendo en cuenta la información anterior, pero también factores como exposición al sol, temperatura, textura del suelo, época del año, etc. Todo ello para buscar un equilibrio más o menos constante en la humedad del soporte. Un aspecto interesante a comentar es que no toleran los encharcamientos, por lo que la zona de plantación debe estar muy bien drenada. En cuanto a sus necesidades lumínicas, podemos aseverar que es muy exigente. Solo puede situarse en un lugar con exposición directa al sol para no repercutir negativamente en su crecimiento de forma normal. Con respecto a su dureza contra condiciones adversas, podemos decir que el rango mínimo de temperatura con la que se puede lidiar son las de la zona 6 y aguanta perfectamente brisas marinas. Eso ha sido todo en la sección de Entre Plantas, amigos. Y yo para despedirme quiero mandarles una bella postal. Vean esta imagen, está preciosa. Parte de las bellezas que nos regala la naturaleza y que tiene que ver con las plantas. Es un paisaje que es un camino, como lo pueden apreciar. Los árboles están increíbles. Y lo más interesante es que pueden observar en el tallo de estos árboles una pequeña alfombrilla que se va acomodando perfectamente bien. ¿A poco no es una delicia para disfrutar? Espero que les haya gustado. Esto ha sido su sección Entre Plantas y nosotros nos vemos la próxima sección el lunes aquí en Ritmo y Salud.